Alex, ¿cómo estás? ¿Qué te parece la convención? Me parece muy bien. Creo que el haber añadido un día más ha ayudado a la oportunidad de poder hablar con uno y el otro. He podido tener reuniones con personas que no los veo durante el año, pero que he compartido muchas cosas en nuestra visión para la iglesia. Y poder tener esa conversación de una manera relajada ha sido muy buena. Otra cosa que una de las cosas que la gente de mi iglesia vieron es la variedad de gente que hay. No solo de las ciudades grandes como Houston o Austin, pero también de los diferentes pueblos que hay en medio. Y traen una diferente historia que nos enriquece a nosotros como iglesia. Sí, yo creo que eso es algo muy importante, que todas las iglesias están representadas, ¿verdad? Las pequeñas, las grandes, todos tienen una voz en la convención. Y eso es muy importante. Muy importante. Es un proceso de educación también porque las personas aprenden a hablar en público, a decir qué piensan, a plantar sus ideas y preocupaciones, sus sueños. Y por eso es importante la convención. Es bueno estar aquí. ¿Y qué retos crees que transmite la convención? Yo creo que los problemas de nuestro alrededor no son problemas de los de alrededor, sino que son problemas de la iglesia también. Y que tenemos que salir de nuestros edificios donde nos escondemos para poder llevar el evangelio de maneras nuevas y de traducir el evangelio a nuevas situaciones. Entonces yo creo que ese es el reto que siento yo, que es más acerca de salir afuera. Porque Jesús ya nos está esperando afuera, nosotros. Sí. Creo que tiene que ver mucho con el reto que el obispo ha planteado para todos nosotros. ¿Cómo podemos identificar nuestra misión fuera de nuestros templos y cómo podemos motivar a nuestros líderes a abrazar esa reto? Bueno, te agradezco mucho. Gracias. Disfruta el resto de la convención. Gracias. Gracias.